Música Hablando de nuestro amigo Herminio Martínez, necesariamente no solamente porque en el canal colaboró mucho y bien sino porque no deja de ser un personaje importante, interesante para la ciudad y para la región Mucho se ha dicho que el señor era de Cortázar, es cierto de Calla de Caracheo Mucho se ha dicho que siempre se ostentó como celayense Realmente no se ostentó como celayense a las gentes que le dieron que había nacido en esta ciudad Pero es en realidad poco importaría o mucho importaría en otro sentido porque él volcó su creación desde esta ciudad Aquí en Ferminio no voy a mencionar sus premios que fueron bastantes sino en un momento determinado alguna situación en relación con un premio emblemático con Octavio Paz en donde tuvo con él una distinción nacional de sobra importante Cuando lo conocí hace muchísimos años no dejaba de ser un muchacho delgado, bastante flaco, perdón por lo cacofónico sin bigote aunque nunca recuerdo que haya traído bigote Pero independientemente de bigote o no, tenía una memoria exquisita, envidiable Empezaba a recitar como manantial, así, como río fluido Seguía y seguía y seguía y seguía Ahí me admiraba y me daba coraje, con verdad Cuando lo conocí en esas circunstancias llegó a la casa donde estamos, a la casa de ustedes y me dejó de alguna manera viendo una situación muy peculiar Lo siguiente que me interesa destacar, así destacar, es que trabajó solo ¿Por qué quiero decir solo? Al final de cuentas el que habla tuvo un padre abogado con mucho ayuda Tuvo una cuna con un poquito de características económicas más solventes En el caso de él no, no tuvo padrinos, no tuvo gente que le ayudara Su papá, un campesino, un real campesino, que le llamaba cariñosamente Niño o Niño Fue un productor de historias, fue el hacedor de historias Fue el que hizo volar la pluma, no la pluma escrita, sino otras plumas en infinitos lugares Herminio, en un momento determinado, también estuvo rodeado, y eso es importante destacarlo y decirlo con muchísimas envidias Siempre existen envidias Siempre existen esa situación tan láserosa que en un momento determinado dicen ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Bueno, un grande, un grande tan grande que cuando nació su primera hija me asombró que le llamara Farizana Como la última, le llamó Yudia ¡Qué hermosos hombres! En un momento determinado, ascendió tanto Herminio que fue a estudiar, otra vez a estudiar, después de haber estudiado en el seminario en otros lugares, y sobre todo llegó a la famosa Universidad de Guanajuato En la Universidad de Guanajuato, estuvo como profesor investigador y al final de cuentas hubo un gobierno municipal creo que fue de origen panista que tuvo el hallazgo de haber emulado a Salvador Novo que fue el cronista de la Ciudad de México y aquí creó un cronista muy especial, a Herminio Eso fue un gran logro que de quien quiera que haya sido hecho ¿Por qué? Porque Herminio, con toda su seriedad con toda su situación peculiar también había sido y había transitado en un partido de los llamados de izquierda fue candidato a gobernador del estado por el partido de la revolución democrática pero independientemente de haberse coloreado o no coloreado con ellos más bien les dio color a los otros al final de cuentas lo cierto es que Herminio nunca dejó de ser eso, nunca dejó de tener autenticidad recuerdo mucho en la jaula del tordo una parte donde habla de un diputado dice que fueron a ver a un diputado y que el diputado empezó a ponerse impuro y que le quedara bien al final de cuentas cuando uno empieza a leer esa dicción dice ¿por qué le quedara bien? eso es lo que estaba pensando pero cuando adelanta uno en la frase dice por hocicón bien pensado bien referido todavía contemporáneamente bien referido más de alguno de esas personas que están usando el puro como una situación de exquisitez no dejan de ser más que probablemente hocicones finos o no finos eso es otro boleto en la misma línea otro libro que poseo el diario maldito de Nuño de Guzmán no deja de ser una novela extraña porque es una novela histórica y en ese sentido más que merecido tenía haber sido cronista de esta ciudad ¿quién va a ser el próximo? no sé probablemente se van a destacar los nombres del otro hacedor de libros de Michoacán que han presentado muchos probablemente otra gente vayan a hacerlo el hueco el hueco va a ser de él y él va a seguir remontando otras ideas y va a seguir en un momento determinado deleitándonos a los que seguimos leyendo quiero destacar por último dos o tres cosas la sagrada misa en donde se le despidió estuvo otro poeta el padre Eulalio Muñoz cuando lo vi me asombré y dije caray un poeta despidiendo a otro poeta que triste debe ser debe haber lágrimas más pesadas más tristes y también otras gentes que habían sido sus amigos y que son sus amigos pero una de las cosas que más me emocionó es que al último una mujer dejó dos flores arriba de su féretro cuando llegaron las gentes de la funeraria con fortuna no quitaron más que otras flores y dejaron esas otras y se fue a otro lado que emocionante momento de esa mujer triste y también que importante que haya personas lo tengo que destacar como el borrador que fue a saludar recuerdo muy bien junto con Germán que me está escuchando un 18 de abril del año pasado en donde en una comida el gobernador se dirigía a él con gran sensibilidad con amistad que bueno que había ese ese sentimiento de amistad y que bueno que el gobernador emblemáticamente llegó a la funeraria a dar a dejar el pésame no vi por ahí ni soy testigo ni soy metiche si fue el rector de la universidad quizás mandó a alguien haya mandado o no haya mandado a alguien el nombre de Herminio va a quedar en esta radioinfusora en estos espacios como un grande como así lo quiero calificar adiós Herminio el que dejaste huella 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 el que dejaste huella